Dice tomar un descanso, había trabajado un año y medio en la selección y dije paro, voy a tomar el tiempo y bueno, cuando dije vuelvo, quiero volver al trabajo, hubo algunas llamadas telefónicas de instituciones que... ¿Firme fue Belgrano? No, hubo otros, otros clubes, pero al final no, al final termina en Belgrano, arregla en Belgrano y nada más. No digo que arriesgue el prestigio de la selección, pero suena un poco la tensión que un técnico viene y sale campeón del mundo, arriesgue a un equipo con serias posibilidades de irse al desanso. No, 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 simplemente que uno, primero que soy optimista, como es optimista toda la gente de Belgrano y Córdoba, y lo otro es que me interesa el trabajo y agradezco a la institución que me ofreció el trabajo y acá estoy. Arrancó con buen pie porque perdió el pie. Buenas noticias. Y prepararon el partido para el próximo viernes. Claro, pero esto es una cosa que realmente, como por ejemplo, todo el fin de semana uno estuvo en casa y pensando ahí, qué le pasa a Chicago, qué le pasa a Godoy Cruz, qué le sucedió a Belgrano y Córdoba con Arsenal. Entonces uno lo vive, algunos dicen con la calculadora, yo todavía no estaba con la calculadora, pero digo, bueno, o menos saber qué le ocurre a los otros equipos. Futbolísticamente un poco, usted advierte que Godoy Cruz y los tres recién ascendidos que da la sensación que van a pelear por el otro que se va al descenso y los dos que van a la promoción, está un poquito mejor parado, digo, por los últimos resultados y el rendimiento. Y los últimos resultados y el rendimiento y la tabla está ahí, quiere decir que está mejor. Pero también tenemos que mejorar acá y buscar que estemos superior a todos esos equipos que están peleando en el descenso y en la promoción también.